¿Cuáles son las conclusiones de la Federación Colombiana de Periodistas? ¿Cuáles son las conclusiones de la Federación Colombiana de Periodistas? ¿Cuáles son las conclusiones de la Federación Colombiana de Periodistas? Hablamos un poco de un modelo que se hizo en el país, en la ciudad de Cartagena, que dio resultados, pero que en ese momento está suspendida. La idea es retomar esos espacios regionales para garantizar la libertad de expresión en todo el país. Y otro punto importante es el tema relacionado con la cualificación de periodistas. Desde la Dirección de Derechos Humanos se va a gestionar la posibilidad para que los periodistas podamos cualificarnos profesionalmente a través de diplomados, especialmente lo que tiene que ver con derechos humanos y procesos de construcción de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!